A ver si es cierto, vámonos Ánimo, ánimo, ánimo Sí, 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 sí ¡Ahora fue! ¡Bierro, bierro! A ver Yo tengo una yaquesita que quise mucho Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho En Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú quieres un cuerpo hermoso Que pareces sireni Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú quieres un cuerpo hermoso Que pareces mamacita, mamacita ¡Eh, eh! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Eh! Sí, 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 sí ¡Eh! 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 A ver muchachonas, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba A ver, que se mire, que se mire, que se mire, que se mire Y todos los indios dicen pues que te traen sobre yo Yo les contesto a todos, yo me canso con yo Y todos los indios dicen pues que te traen sobre yo Yo les contesto a todos, yo me canso con yo Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú quieres un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millaquecita, ay, millaquecita Tú quieres un cuerpo hermoso que parece sirenita Solo seré presidente A ver, ¿quieren más ambiente? Vámonos ¿Quieren más ambiente? ¿Quieren corridos? ¿Qué quieren, primo? ¿Quieren ambiente? Vámonos besos, la gente lo que pide, primo ¿Quieren? Vámonos besos, la gente lo que pide, primero